En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquella que escuchó la Palabra y la hizo vida de su vida, nos invita a tomar en serio a Dios, a recibirlo con el corazón amplio y abierto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, esta es nuestra segunda conferencia. Vamos a referirnos a ese término que es sumamente antipático en los oídos nuestros. El término fariseo. Inmediatamente lo asociamos con una especie como de insulto, creo yo. Para nosotros, creo que la palabra fariseo es un sinónimo de un hipócrita, un falso, un mentiroso. Pero mire usted, ¿de dónde viene esto? Sigamos la secuencia que traemos sobre la importancia del reino de Dios. Sucede que hay una realidad que se llama el pecado. Básicamente, ¿qué es el pecado? Es una negación del reinado de Dios. Dios quiere que yo sea sincero. Pero, a mí me sirve y me gusta decir mentiras. Yo digo mis mentiras. Entonces, yo me opongo, me salgo, me margino del querer de Dios. Entonces, es importante entender que el pecado es guerra, es rebeldía contra Dios. Dios, el pecado es una negación de su reinado. Porque allí donde Dios reina, ¿qué quiere decir? Que la gente, ¿cuál fue el verbo que utilizamos? ¿Se qué? Se ajusta. Y por eso nosotros, en la medida en que vivimos en el pecado, o hemos vivido en el pecado, nosotros hemos estado, según aquella expresión, desajustados. Y, ¿qué pasa? Que cuando un hombre desajustado se casa con una mujer desajustada, pues el matrimonio seguramente va a estar desajustado, los hijos van a estar desajustados. Cuando una ciudad tiene un gobernante desajustado, las leyes que él va a promulgar van a estar desajustadas. Y así sucesivamente. Entonces, uno tiene que entender que el pecado es rebeldía contra el reinado de Dios. El pecado es una manera de decirle a Dios, no te quiero en mi vida. No te quiero en mi dinero. No te quiero en mi sexo. No te quiero en mis amistades. No te quiero en mi descanso. El pecado siempre es un apartarse del reinado de Dios. Bueno. El pecado entra dentro de los relatos bíblicos muy pronto. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, aparece la entrada del pecado. Y esa entrada del pecado está, pues, en la falta aquella que se describe con Adán y Eva, capítulo tercero del libro del Génesis. Y toda la Biblia, los 73 libros, desde el capítulo tercero del Génesis hasta el capítulo número 21 del Apocalipsis, o sea, el penúltimo libro de la Biblia, está la batalla contra el pecado, el conflicto con el pecado, el daño del pecado. Ya finalmente, hacia la segunda parte del capítulo número 21 del Apocalipsis, el capítulo 22, ya es una declaración abierta de la victoria plena de Dios que se describe como una ciudad. Una ciudad santa. La Jerusalén del cielo. La ciudad santa. Esa es la descripción de la victoria sobre el pecado. Entonces, usted puede resumir la Biblia muy fácil. La Biblia, ¿cómo se resume? Dios creó todo bien. Vio todo lo que había hecho y todo era bueno. Entró el pecado. Pelea contra el pecado. Guerra contra el pecado. Estrategias del pecado. Estrategias contra el pecado. Victoria sobre el pecado por la muerte de Cristo. Consumación de esa victoria en nosotros a través del don del Espíritu Santo. Camino y peregrinar del pueblo de Dios fortalecido por ese Espíritu. Y finalmente, gran confrontación final. Y eso es lo que describe el Apocalipsis. Y se acabó. Victoria de Dios. Se acabó el drama del pecado. Entonces, la Biblia tiene la estructura como de un valle. Empieza en una altura. Que es Dios hizo todo bueno. Se desciende a un abismo que es el abismo del pecado. De ese abismo nos saca la redención de Cristo. En el ascenso nos sostiene la unción del Espíritu. Y finalmente llegamos a un punto que es más alto que el primer punto. Y ese punto más alto se llama la Jerusalén celestial. Esa es la Biblia. Entonces, es fácil recordar cómo es la Biblia. La Biblia es como una U. Pero, con una pata más larga que la otra. Porque nosotros empezamos en paraíso y terminamos en cielo. Y el cielo es más que el paraíso. El cielo es más que el paraíso. Entonces, aquí bajamos. Antes dije valle. Está demasiado poético lo de valle. Digamos más bien abismo. Entonces, aquí paraíso, abismo. De ese abismo viene una fuerza de Dios. Una luz de Dios. Redención de Cristo. Efusión del Espíritu. Caminar de la Iglesia. Gran confrontación. Y finalmente Jerusalén celestial. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Esa es la Biblia resumida como en dos o tres frases. Entonces, tenemos el pecado. La realidad del pecado. ¿El pecado qué es? Este pecado que aparece aquí es la rebeldía contra contra el reinado de Dios. Entonces, el pecado personal, el pecado social, el pecado familiar. ¿Qué son? ¿Qué son esos pecados? Son rebeldía, ¿no? ¿Rebeldía contra qué? Contra el reino de Dios. ¿Cómo nos sacó Dios de ese abismo? Esto, esto es muy bello porque se aplica a la persona, se aplica a la familia, se aplica al pueblo y se aplica a la humanidad. O sea, que el esquema que vamos a describir de cómo saca Dios del abismo, que es lo que descubrió San Pablo en su conversión, lo vamos a ver con más detalle mañana. el cómo saca Dios del abismo realmente es siempre lo mismo, siempre lo mismo, pero se repite en distinta escala según sea, sacar a una persona que puede ser usted que puedo ser yo, sacar a una persona, sacar a una pareja, una familia, un pueblo o la humanidad entera. Y ese sacar sucede básicamente en tres etapas, en tres pasos. El primer paso se llama despertar la conciencia y eso es lo que va a hacer la ley. El primer paso es despertar la conciencia. El segundo paso es conceder la redención y el tercer paso es otorgar la unción del espíritu. Así es como se sale del abismo. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando quiere sacar a una persona de su mediocridad, de su incoherencia, de un vicio que tiene, del daño que le está haciendo a otra gente? ¿Qué es lo primero que hace Dios? Despertar la conciencia. Despertar la conciencia ¿qué quiere decir? Que usted empiece a llamar bueno lo que es bueno y a llamar malo lo que es malo. El profeta Isaías lanza esta lamentación hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Donde el pecado está reinando cuando el pecado está reinando eso es exactamente lo que sucede. Se llama bien al mal y se llama mal al bien. Lamentablemente podemos dar ejemplos de nuestra época. Piense usted por ejemplo cuando se dice que para mí es el ejemplo más dramático cuando se dice el aborto es un derecho ahí se está llamando bien al mal. Y luego resulta que hay una persona que está tratando de que se realicen de impedir que se realicen abortos y esa persona la meten a la cárcel porque está impidiendo el ejercicio de un derecho. Ahí se está llamando mal al bien. Entonces donde reina el pecado se empieza a llamar bueno a lo que es malo y se empieza a llamar malo a lo que es bueno donde reina el pecado. Por eso el punto más bajo cuando Dios no empieza a sacar a uno y eso lo ve usted en la Biblia empieza a hablarle de lo que es bueno y de lo que es malo. De modo que usted se acostumbre a llamar bueno a lo que es bueno y llamar malo a lo que es malo. Ese es el primer punto. ¿Por qué Dios hace eso? Porque nosotros nos hemos apartado de él. ¿Qué es lo contrario de apartarse? Pues acercarse. ¿Y de qué manera quiere Dios que nosotros nos acerquemos a él? Dios quiere que nos acerquemos en alianza. Entonces ¿qué significa la palabra alianza? La palabra alianza significa una unión un reencuentro ese pacto que Dios quiere hacer esa alianza que Dios quiere hacer es lo contrario del pecado. Entonces podemos definir la alianza de esta manera llámase alianza la estrategia de Dios para vencer la para vencer el dominio del pecado. Entonces el pecado es rebeldía contra el reino de Dios y lo que Dios quiere que es que nosotros salgamos dice la carta a los colosenses salgamos del dominio de las tinieblas y entremos al reino de su hijo querido. Colosenses capítulo 1 que salgamos de las garras del pecado y que entremos en el dominio de su hijo querido el hijo que nos ama el Dios que nos ama eso es lo que Dios quiere entonces la respuesta de Dios al pecado es la alianza pero en esa alianza que es lo primero que hace Dios una ley y que es la ley entonces que es lo que busca la ley respuesta lo que busca la ley es despertar la conciencia nos dice hermosamente el Papa San Juan Pablo segundo en un documento que se llama reconciliación y penitencia se ha convertido en uno de mis documentos favoritos de este Papa tan eminente y de tan abundante enseñanza el documento se llama reconciliación y penitencia como usted va a leer seis libros de la Biblia esta noche pues eso no le ocupa toda la noche le queda más tiempo entonces el tiempo que le quede le invito a que lea reconciliación y penitencia del Papa Juan Pablo segundo entonces Juan Pablo segundo nos dice y otro documento que también hay que tener en cuenta de Juan Pablo segundo que es muy claro en esto se llama el esplendor de la verdad que se suele citar en latín veritatis splendor empieza con ese veritatis splendor veritatis splendor es el gran legado la gran herencia de teología moral del Papa San Juan Pablo segundo por favor aprecie usted y quiera veritatis splendor es una hermosura entonces que sucede tanto en veritatis splendor como en reconciliación y penitencia el Papa Juan Pablo segundo nos dice una cosa muy importante nos dice que es la ley y nos dice que la ley en el fondo la ley de Dios la ley de Moisés la ley del antiguo testamento en su estructura fundamental que es lo que hace lo que hace es despertar la conciencia como la despierta poniendo en palabras exteriores lo que tu conciencia te dice interiormente o sea la primera voz de Dios siempre será la conciencia y en esa voz de Dios en esa voz interior tu sabes que hay cosas que están bien y que están mal pero por tu propia historia que todos tenemos una historia de pecado por tu propia historia de pecado por el ambiente en el que uno vive por la manera como nos inundan los medios de comunicación por el mal ejemplo que uno encuentra en tantas partes por las decepciones y los escándalos por todos estos factores a uno se le va adormeciendo hasta el punto de quedar casi muda la voz de la conciencia entonces la ley la ley exterior la ley de Moisés por ejemplo que es es el grito de Dios a través de un profeta que me dice exteriormente lo que yo interiormente llevo yo presiento allá en lo profundo de mi corazón yo presiento no es buena idea no es buena idea la envidia no es bueno mentir no es bueno fornicar no es bueno envidiar no es bueno pero que pasa que por los pecados que uno ha cometido por las decepciones que uno ha tenido porque todo el mundo lo hace por los medios donde uno se mueve por lo que nos echan encima los medios de comunicación nos han sepultado y nos hemos dejado sepultar de tantas cosas que esa voz de mi conciencia que me decía envidiar es malo primero me lo decía así pero le cayó tanta tierra encima que después mi conciencia decía envidiar es malo y después cayeron los medios de comunicación y mis amistades corruptas y lo que yo veo por internet y al final lo que la conciencia me dice es ya la conciencia no me habla ya no me habla entonces cuando ya la conciencia no me habla aparece un Moisés y un Moisés que grita en el nombre de Dios y dice no codiciarás la mujer de tu prójimo no codiciarás lo que tenga tu prójimo y cuando la voz de Moisés revestida revestida del poder de Dios grita algo se alcanza a despertar dentro de mi ese es el papel que tiene la que la ley si usted lee romanos capítulo 6 se encuentra exactamente con esto san pablo dice la ley es buena buena en que sentido en que la ley despierta la ley despierta la ley es santa la ley es buena pero la ley tiene una gran limitación una gran limitación entonces fíjate la relación estrecha que hay entre estas tres palabras pecado que es pecado es oponerse a lo que Dios quiere que es lo que Dios quiere que yo me ajuste a su plan y yo porque me tengo que ajustar al plan de Dios porque Dios es sabio y amoroso eso como es sabio conoce lo que es mejor para mi y como es amoroso lo desea entonces lo que Dios conoce sobre mi lo que Dios desea para mi es mi bien de modo que cuando yo me aparto del querer de Dios el primero que se hace daño soy yo mismo y yo creo que muchos de los que estamos aquí podríamos decir donde le firmo eso es así uno se aparta del querer de Dios y uno empieza a experimentar en uno mismo que lo que uno hace finalmente le hace daño a uno pero ese es el pecado y el pecado establece una rebeldía y en esa rebeldía uno termina llamando bueno a lo que es malo y llamar malo a lo que es bueno la conciencia se sepulta la conciencia se adormece el papa Juan Pablo segundo en reconciliación y penitencia utiliza esta expresión la conciencia se cauteriza se cauteriza que es cauterizar es utilizar una temperatura altísima para sellar por ejemplo una herida o para incluso es un método brutal de desinfección cauterizar por supuesto deja unas cicatrices terribles entonces que pasa que cuando uno está viviendo en pecado uno está como herido acuérdese de un San Agustín San Agustín estaba desgarrado roto porque estaba roto porque el hombre era una inteligencia superior y su inteligencia portentosa le llevaba a anhelar a la verdad a anhelar la belleza anhelar la pureza pero por otra parte la vida que él llevaba era una vida desordenada incoherente sucia entonces al mismo tiempo él veía la belleza de la verdad la belleza del amor y por otro lado veía el asco de su comportamiento y de su pecado por eso él como estaba roto desgarrado herido interiormente pero que pasa que esa herida duele y ese dolor es bueno porque ese dolor lo llama uno a la conversión por eso que es lo que hace el pecado trata de cauterizar esa herida es decir que ya no tengas la herida del desgarrón de tu incoherencia pero que pasa cuando se me adormece el desgarrón de mi conciencia que pasa que ya empiezo a pecar sin dolor a pecar sin dolor entonces ya no me importa pecar ya no me importa una borrachera más un muerto más ustedes han visto las entrevistas que hacen por ejemplo a los sicarios el primer muerto el segundo muerto el tercer muerto duelen mucho del cuarto en adelante menos y después uno pierde la cuenta ya no le duele entonces eso es lo que se llama conciencia cauterizada Dios dejó dentro de nosotros la posibilidad de sentir el desgarrón de la incoherencia entre el ser y el deber ser Dios repito esa frase que tiene su importancia Dios dejó en el ser humano la posibilidad de experimentar el desgarrón la ruptura entre lo que yo soy y lo que yo debería hacer y ese desgarrón esa herida interior es muy importante porque esa herida que es una incomodidad que es una agonía me está diciendo hermano usted está viviendo mal así no es pero que es lo que hace el pecado para que no me duela esa herida la cauteriza y que quiere decir que la cauteriza que ya quedó entre comillas sanada no quedó sanada quedó quemada pero ya no me duele la herida y cuando ya no me duele la herida entonces ya sigo pecando con cinismo con descaro sin límite eso es lo que sucede con la conciencia cauterizada y que es entonces la ley la ley es el grito exterior es la palabra exterior que de alguna manera revive lo que mi voz interior me había dicho es muy importante ya que di el ejemplo del aborto es muy importante escuchar testimonios de personas que han salido de la lógica del aborto les recomiendo por ejemplo vivamente los videos de una señora llamada Patricia Sandoval la digo así con su nombre porque ella tiene esos testimonios entonces usted mira el testimonio de Patricia Sandoval ella era enfermera y ayudaba a hacer abortos y ella sale de esa vida y se despierta y cuando ella se despierta mira con horror a que máquina de muerte está ayudando y ella sale de ahí y cambia entonces eso es lo que nosotros logramos con la ley o sea que la ley es una cosa muy importante y cuando se pierde el sentido de la ley es porque la conciencia se ha cauterizado y cuando la conciencia se cauteriza ya uno peca sin dolor ya uno peca sin remordimiento ya uno peca con cinismo incluso burlándose burlándose de la ley de Dios la persona que ha llegado a ese punto la Biblia lo describe de esta manera ha perdido el temor de Dios oiga Dios dice que eso no se hace no me importa Salmo número 13 se repite en el Salmo número 52 dice el necio para si no hay Dios no hay Dios oiga pero Dios dice no me importa no hay un Dios que me pida cuentas o lo que dice por allá otro Salmo nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo nuestros labios nos defienden quiere decir yo se como justificarme yo se como defenderme yo no necesito un Dios que me defienda yo me defiendo yo tengo siempre la explicación yo tengo siempre la justificación yo tengo siempre siempre la excusa perfecta yo no necesito de Dios entonces ese es el papel de la ley bueno con esta claridad sobre lo que es la ley ahora hagámonos esta pregunta porque acuérdense dijimos el abismo si se acuerda el abismo no Dios nos creó su plan original lo podemos llamar paraíso el pecado nos lanzó hacia un abismo uno llega a las cosas más abominables cada uno a su manera lo podrá contar uno llega a las cosas más abominables y de ahí como lo rescata Dios con un grito exterior que es el grito de la ley ese grito eso que me despierta la conciencia eso llamamos ley y ahí empieza uno a salir pero aquí viene una pregunta importante que le falta a esa ley o será que la ley ya es suficiente los salmos tienen textos muy preciosos con grandes elogios sobre la ley por ejemplo hay un texto que dice la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es justo e instruye al ignorante la ley del señor es perfecta es descanso del alma también el libro del deuteronomio tiene expresiones como estas lo que Dios te manda no es algo que esté muy lejos no está más allá del mar para que tú tengas que decir quien irá a traerlo no está en los cielos para que tú digas quien subirá y nos lo traerá la ley está cerca de ti está en tu corazón está en tus labios cúmplela eso dice el libro del deuteronomio cuando uno lee ese texto del deuteronomio o cuando uno lee esos elogios de la ley y la ley del señor es perfecta y es descanso del alma cuando uno lee eso uno dice pues ya la ley debería bastar pero la ley no basta y es muy importante para entender a san pablo porque la ley no es suficiente porque quienes eran los fariseos y aquí llegamos a nuestro tema los fariseos eran aquel grupo dentro del judaísmo del siglo primero que lo apostaba todo por la ley es decir los que creían y así vivió san pablo antes de su conversión los que creían que la ley era suficiente los que estaban convencidos de que la ley era suficiente eran quienes fundamentalmente los fariseos entonces cual es la definición original de fariseo por favor acuérdese la separación epistemológica hágame una separación epistemológica entre fariseo e hipócrita que es la asociación que uno tiene aquí metida la definición original de fariseo cual es eran fariseos aquel aquellos judíos que estaban convencidos del poder de la ley para lograr la alianza para lograr la justicia para lograr ajustar al ser humano si la ley lo dice que es lo que hay que hacer cumplir la ley eso es lo que hay que hacer esos eran los fariseos los fariseos decían pero si la ley está clara si la ley es sabia si la ley la dio Dios si la ley es el gran tesoro de su relación con nosotros si la ley es el abrazo y el beso de su alianza si la ley es todo eso que más necesitamos no más no necesitamos más basta con que conocer la ley practicar la ley y ya está ya está eso es lo que nosotros necesitamos dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos le sirve de todo corazón ahí está que más se necesita la ley eso es lo que se necesita no le dé más vueltas no le dé más vueltas lo que se necesita es vivir la ley esos eran los fariseos ustedes recuerdan que nuestra conferencia anterior la terminábamos hablando de bendiciones y maldiciones entonces lo que sentían los fariseos era lo que estamos viviendo es maldición eso de que venga un incircunciso que venga un romano de esos cargando su maldita águila imperial que venga aquí paseando su estandarte y que nosotros tengamos que quedarnos callados muriéndonos de ira sin poder decir una palabra eso es humillación somos unos malditos esto no puede seguir esto no puede seguir esto tiene que acabar esto tiene que cambiar y como va a cambiar cuando nosotros cumplamos cumplamos que la ley entonces cuál era la visión por favor para sus apuntes esta frase es muy importante cuál era la visión que ellos tenían de la ley ellos veían la ley lo vamos a decir de esta manera como un contrato para ellos la ley era como un contrato si usted y yo hacemos un contrato y yo no cumplo mi parte usted no queda obligado a cumplir su parte es más si en el papel que firmamos y la ley de Moisés era en tablas de piedra si en el papel que firmamos hay unas cláusulas de no cumplimiento y yo no cumplo que puedo esperar que me pase lo que digan las cláusulas por ejemplo las cláusulas dicen y si no cumple con lo estipulado será embargado y si yo no cumplo que puedo esperar que me suceda me van a embargar eso es lo que tiene que sucederme porque eso es lo que dice el contrato entonces la lógica mis queridos amigos la lógica de los fariseos era una lógica muy sencilla la lógica de los fariseos consistía básicamente en tres frases le invito a que usted escriba las tres frases de la lógica de los fariseos estas tres frases son sencillas la primera es esta la ley es perfecta en sí misma segunda frase la ley es suficiente primera la ley es perfecta en sí misma segunda la ley es suficiente que quiere decir suficiente que no necesitamos nada más o sea ya Dios dio su voluntad ya Dios dijo su voluntad ya Dios nos mostró el camino acuérdese lo que dice el libro de Miqueas se te ha mostrado hombre que es lo que Dios quiere de ti que seas humilde que camines con justicia y que practiques la misericordia así resume el libro del profeta Miqueas el contenido de la ley ya es suficiente es suficiente cumple esto y vivirás dice el libro del deuteronomio pongo ante ti la vida y la bendición la muerte y la maldición escoge la vida ya está entonces cuáles son los tres principios del fariseísmo primero la ley es que la ley la ley es perfecta en sí misma viene de un Dios perfecto Dios es poderoso nadie es tan sabio como Dios la ley es perfecta segundo la ley es suficiente lo dice el deuteronomio lo dice Miqueas ahí está muy claro está perfectamente claro y tercero el tercer principio entonces cuál es si cumplimos la ley vendrá toda bendición suena lógico dígame si no si cumplimos la ley vendrá toda bendición esa era la lógica de los fariseos y así creció así fue criado y así creció Pablo así aprendiendo eso punto número uno la ley es perfecta en sí misma punto número dos la ley es suficiente no necesitamos más punto número tres si cumplimos la ley vendrá toda bendición pero ahora le voy a agregar un puntico le voy a agregar un puntico a usted que no es un nuevo punto de esos sino es más bien una aclaración ¿quiénes se apartaron de la ley? pues muchos pero entonces hagamos otra pregunta ¿con quién hizo Dios su alianza? ¿con quién? ¿con una persona? con el pueblo esa palabra es fundamental ¿te acuerdas que dijimos en la charla pasada que la palabra comunidad iba a ser muy importante? aquí utilizamos la palabra pueblo entonces ¿quién con quién hizo alianza Dios? ¿con quién? y entonces ¿quién fue el que se apartó de Dios? el pueblo entonces ¿quién es el que tiene que cumplir ahora la ley? el pueblo por favor ponga ese punto ahí que en realidad si quiere póngalo como cuarto punto o si quiere póngalo como nota aclaratoria es el pueblo el que tiene que cumplir la ley ¿por qué eso es tan importante? porque si es el pueblo el que tiene que cumplir la ley a mí no me basta ser del grupo de los que cumplen la ley eso no basta no basta tiene que ser todo el pueblo entonces supongamos que los que estamos en este auditorio los que estamos hoy aquí somos todo el pueblo y supongamos que todos ustedes los que están en la parte de mi izquierda que todos ustedes están cumpliendo la ley maravilloso el tercer punto que dijimos pero los que estamos aquí del lado derecho no la estamos cumpliendo como el pueblo no es únicamente los de la izquierda ni únicamente los de la derecha sino todos entonces si ustedes si están cumpliendo y ustedes no están cumpliendo ¿podremos esperar la bendición de Dios? no por eso los fariseos sacaron esta conclusión no solo tenemos que cumplir la ley sino tenemos que hacer cumplir la ley tenemos que hacerla cumplir y el que se oponga a que nosotros hagamos cumplir la ley está batallando contra la alianza está favoreciendo el reino del pecado y está luchando contra el reino de Dios esa idea hay que entenderla muy bien entonces repito los tres o cuatro principios del fariseísmo primer principio la ley es perfecta en sí misma porque viene de un Dios perfecto segundo principio la ley es suficiente no necesito nada más Miqueas se te ha mostrado hombre lo que es perfecto lo que el Señor quiere de ti libro del deuteronomio el mandamiento no está lejos de ti quien tiene otros preceptos tan sabios como los tuyos la ley es suficiente por favor tercer punto si nosotros cumplimos la ley experimentaremos toda bendición pero el problema cual es que ese nosotros quien es el pueblo entero entonces si todos estamos cumpliendo la ley pero usted no está cumpliendo la ley usted nos está haciendo un daño a todos hermano usted nos está haciendo un daño terrible porque como tiene que ser todo el pueblo ahí vamos a entender uno de los grandes misterios de los evangelios ¿por qué los fariseos odiaban a Jesucristo? ¿por qué? respuesta hoy podemos dar esa respuesta que eso entiende también por qué Pablo perseguía a los cristianos ¿por qué los fariseos odiaban a Jesucristo? no porque Jesucristo hiciera cosas en sí mismas malas que él curara enfermos a ellos no les preocupaba eso tampoco era que amaran los enfermos ni los pobres pero cuál era el problema con Cristo a ver póngale usted cabecita póngale cabeza cuál era el problema con Cristo sabiendo que Cristo no estaba haciendo cosas malas de hecho en el evangelio según San Juan en cierto momento Cristo confronta a las autoridades judías y les dice y ustedes por qué obra mala me van a apedrear y realmente no le tienen respuesta lo que le dicen en ese momento es no te apedreamos no te vamos a apedrear o no te condenamos por ninguna obra buena sino porque siendo un hombre te haces igual a Dios eso fue lo que le dijeron en ese momento pero entonces los fariseos por qué odiaban a Cristo ya los ingredientes están para dar esa respuesta iba contra iba contra no un momentico contra no es la palabra pero están cerca el problema no es que Cristo fuera contra si Cristo estuviera pecando o invitando a pecar Cristo iría contra la ley y por eso Cristo también le dice dice en el evangelio de Juan quien de ustedes me argüirá de pecado y no le pudieron decir nada entonces Cristo no iba contra la ley pero es muy interesante efectivamente si tiene que ver con la ley que él estaba por encima de la ley esa es una explicación interesante pero el punto central yo creo que todavía no lo hemos encontrado piensa el otro poquito démonos un minuto démonos un minuto porque esto explica por qué Pablo se fue llenando de odio ustedes no se han preguntado nunca eso por qué Pablo le tenía tanto odio a los cristianos y los cristianos al fin y al cabo cuál era el mal que estaban haciendo pues antes de entender cuál era el daño cómo es el asunto cuál era el daño de los cristianos hay que entender por qué los fariseos odiaban a Cristo acuérdese que Pablo pues era un fariseo Pablo parece que no conoció a Cristo personalmente pero Pablo pero Pablo sí odió a los cristianos y persiguió con saña con crueldad con odio a los cristianos en 1 Timoteo capítulo 1 él se define a sí mismo yo fui blasfemo y furioso perseguidor por qué los fariseos odiaban a Cristo eso tiene que quedar claro porque si no uno no entiende nunca a San Pablo Jesús decía que el hombre que la ley era para servir al hombre y no el hombre servir a la ley esa explicación la dicen a veces en misa pero con todo el amor y respeto a los predicadores y los sacerdotes esa explicación no es correcta porque Cristo no se refería al hombre como el ser humano sino se refería a él el hijo del hombre es él pero efectivamente él se ponía por encima de la ley ese es un punto pero la razón fundamental del odio está en lo que ya hemos dicho para los fariseos era indispensable que que qué todo la palabra todo es clave ahí hay una religiosa que tiene la mano levantada creo que iba a hablar hermana si efectivamente no había incoherencia en Cristo por eso él puede decir quien me va a argüir de pecado pero según eso Cristo sería la expresión misma de la ley es decir una persona que está perfectamente ajustada estamos realmente cerca de la respuesta y yo creo que podemos darla mira la obsesión de los fariseos será que todo el pueblo tiene que hacer lo mismo todo el pueblo tiene que cumplir estrictamente la ley y aparece un predicador que anuncia el reino de Dios y en la predicación de Cristo Cristo dice que hay que cumplir estrictamente la ley y que en eso está la salvación no en que está la salvación según Cristo la salvación está en el reconocimiento de la propia lepra del propio pecado y en abrirme a recibir como un regalo el perdón y el amor de Dios es lo que luego Pablo va a llamar la predicación de la gracia la predicación de la gracia entonces que era lo que veían con desesperación los fariseos que cada vez más gente se iba donde Cristo y eso ellos necesitaban que todo el pueblo hiciera lo que ellos estaban diciendo es decir cumplir la ley y Cristo dice que el reino de Dios no viene por ese tipo de cumplimiento de la ley sino que el reino de Dios viene por un regalo excesivo del amor divino que nosotros en teología llamamos la la gracia bueno entonces porque los fariseos detestaban a Cristo porque Cristo arruinaba su plan el plan de los fariseos el plan de los fariseos era que todo el mundo hiciera lo que ellos decían pero en la medida en que más y más gente se pasaba al modelo de solución de Cristo menos gente quedaba en el modelo de solución de ellos y a medida que ellos se quedaban sin gente y en un momento dado Cristo les dijo esta palabra tan dura sabe lo que les dijo ustedes se van a quedar con su casa vacía uy Dios mío uno no puede imaginarse lo que era eso para un fariseo usted piense que los fariseos convencidos como Pablo habían empeñado toda su vida en eso es que Pablo no había hecho otra cosa no había hecho otra cosa en su vida él había entregado todo por la causa del reino de Dios y porque necesito que se cumpla la ley y llega Cristo y dice te vas a quedar con tu casa vacía es decir tu fracaso va a ser total la gente no va a seguir lo que tú quieres bueno pero aquí tenemos una pregunta muy grave si Cristo habla de esta manera quiere decir que algo tenía que estar mal con los tres principios del fariseísmo recordemos por favor hermanos los tres principios del fariseísmo el primer principio es que la ley es perfecta en sí misma el segundo principio es que la ley es suficiente y el tercer principio es que si nosotros entre paréntesis todo el pueblo todo el pueblo aquí no sirve que muchos y usted no no todo el pueblo entonces para ellos los que se iban con Cristo eran gente que no iba a seguir la propuesta de todo el pueblo y como no iban a seguir la propuesta de ellos no iba a llegar el reino de Dios o sea que en el fondo los fariseos que era lo que buscaban el reino de Dios pero ellos creían que el reino de Dios llegaba como un contrato si nosotros cumplimos nuestra parte Dios tiene que cumplir la suya bueno todo esto nos indica que había una severa oposición una gravísima oposición entre la propuesta de Cristo y la propuesta de los fariseos pero hemos llegado a una síntesis de cuál era la propuesta de los fariseos lo hemos resumido en esos tres puntos si Cristo tiene una propuesta diferente y la propuesta de los fariseos se reduce a esos tres puntos quiere decir que algo tenía que estar mal cierto con esos tres puntos porque si si los tres puntos del fariseísmo estuvieran correctos entonces por qué cierto entonces por qué Cristo no sigue el camino de los fariseos eso nos obliga a hacer un ejercicio bíblico ese ejercicio es ver que estaba mal en los tres puntos de los fariseos que era lo que estaba mal porque suena muy lógico que la ley de Dios es perfecta pues es que lo dice el Salmo la ley del Señor es perfecta y es descanso el alma el precepto del Señor es justo instruye al ignorante lo dice la palabra de Dios que la ley es suficiente ya les he citado los textos de Deuteronomio y de Miqueas entre otros muchos que si cumplimos la ley vendrán bendiciones otra vez Deuteronomio por ejemplo donde habla de las bendiciones y maldiciones que podía estar mal que era lo que estaba mal en eso porque Cristo voy a decir una pregunta que suena casi a una pequeña blasfemia si es que hubiera pequeñas blasfemias ¿por qué Cristo no fue fariseo? si la propuesta farisea era sana y limpia y buena y lógica ¿por qué Cristo no fue fariseo? ¿qué falla en la propuesta farisea? pues miremos esos tres preceptos porque son esos tres son esos tres mis hermanos y si esos tres preceptos eran los pilares de ellos según se muestra en sus propios actos quiere decir que algo tenía que estar mal en esos preceptos y sabe usted la misma palabra de Dios demuestra que esos tres preceptos no son correctos eso es lo que vamos a ver en este momento es decir lo que vamos a ver en este momento es por qué el fariseísmo a pesar de su excelente carta de presentación a pesar de su excelente fachada el fariseísmo estaba condenado radicalmente al fracaso miremos uno por uno los tres preceptos del fariseísmo y descubramos cómo en esos tres preceptos había errores sumamente graves primero primer precepto o el primer principio fundamental del fariseísmo es que la ley es perfecta que la ley es perfecta pero resulta que hay textos que muestran que la ley no es perfecta resulta que la ley si es perfecta si tú la estudias en sí misma lo que dice San Pablo en Romano 6 si tú miras la ley en sí misma eso de que no hagas el mal y si hagas el bien pues eso es perfecto pero cuál es el problema el problema de la ley es que la ley es exterior la ley es exterior acuérdate cómo introdujimos el tema de la ley dijimos que lo primero que uno tiene es la la qué la conciencia cuando la conciencia queda aplastada asfixiada y cauterizada por el mucho pecar entonces la ley es un grito dijimos cierto un grito que desde fuera desde fuera dijimos un grito que desde fuera te despierta o sea que la ley por su propia función es algo exterior ojo con eso la ley es exterior y cuál es el problema porque eso significa que la ley no es perfecta porque la ley perfecta tiene que ser interior Ezequiel capítulo 36 escribiré mi ley en sus corazones o sea que Moisés dijo cosas maravillosas pero las cosas maravillosas que dijo Moisés siendo maravillosas en sí mismas tienen el problema de que no son aquí pusimos este pedacito de palabra no son que no son aplicables porque porque para que la ley sea perfecta tiene que ser una ley interior y la ley de Moisés no es una ley interior por eso Ezequiel 36 que era un texto que tenían que haber conocido muy bien los fariseos si hubieran estudiado más ellos que se la pasaban estudiando Ezequiel 36 que dice escribiré mi ley en sus corazones entonces la ley del Señor no es perfecta en ese sentido si yo la estudio llego a la conclusión de que es muy buena yo me acuerdo cuando era niño esto lo he contado muchas veces cuando yo era niño allá en la parroquia de mi barrio iba con frecuencia un padre que predicaba con mucho amor pero repetía mucho las mismas cosas y una frase que él siempre repetía como invitándonos a que todos mejoráramos nuestra vida de familia él utilizaba mucho la expresión y que bonito sería me parece estarlo escuchando era un padre ya viejito en aquella época y efectivamente al poco tiempo murió entonces él era el padre del que bonito sería que bonito sería que los hijos obedecieran a los padres y los padres entendieran a los hijos que bonito sería la ley es un que bonito sería la ley te despierta la conciencia la ley te devuelve la brújula la ley es como un mapa pero la ley no te mueve los pies porque la ley no es interior en ese sentido la ley no es perfecta y por esa misma razón la ley tampoco es complete la frase suficiente muy bien me encanta la gente que está en sintonía si usted mira por favor jeremías capítulo 31 que es otro de los textos claves en esta historia usted ve que en jeremías 31 el profeta anuncia que va a haber una nueva una nueva alianza una nueva alianza y por qué hubo que anunciar una nueva alianza por qué cree usted que hubo que anunciar una nueva alianza porque la antigua alianza no era que suficiente por favor todos concentrados acuérdese que esto es como los fariseos tienen que ser tienen que ser todos entonces todos concentraditos por favor la ley no era que donde lo vemos por ejemplo en jeremías 31 dice voy a sellar una nueva alianza oiga si dice una nueva alianza que significa que la antigua alianza no era no era que entonces fíjate que los fariseos estaban apoyándose en principios que parecen muy bonitos pero que cuando uno los examina en la claridad de las escrituras uno se da cuenta que no eran correctos eso de que la ley es perfecta si la ley es perfecta si yo me dedico solo a estudiarla pero si se trata de no solo estudiarla sino de vivirla es decir de aplicación entonces a que conclusión llego pues llego a la conclusión de que la ley no es perfecta en ese sentido porque la ley perfecta tendría que ser interior y la ley tampoco es suficiente y porque sé que la ley no es suficiente porque el mismo antiguo testamento es decir lo que los judíos de la época llamaban las escrituras las mismas escrituras dicen que Dios anuncia una nueva alianza si anuncia una nueva alianza es que la antigua alianza no era suficiente entonces los principios de los fariseos cuando ya lo examinas bien te das cuenta que no son no son realmente correctos el tercer principio cual era no si cumplo no no si cumplo la ley no todos todos si todos cumplimos no caigan ustedes por favor en el individualismo pecado típicamente occidental esta gente era lo más comunitario que usted se imagine para ellos era así todos cumplimos y esa era la angustia de ellos con Cristo que ellos veían que Cristo se estaba llevando la gente con un mensaje que no era el de ellos entonces incluso la Biblia habla de envidia empezaron a sentir envidia porque Cristo se les estaba llevando la gente y cuando Cristo les dice ustedes se van a quedar con la casa vacía que terror esa frase del Señor se van a quedar con la casa vacía como así pues si mis hermanos entonces fíjate que los tres principios ah pero hemos visto dos no hemos visto como cae el tercer principio entonces el primer principio de que es perfecta porque no se cumple porque una ley que fuera perfecta tendría que ser interior y por su propia función la ley de Moisés no es interior es un grito exterior que que grito exterior que me despierta pero se queda afuera por eso es una ley escrita en tablas de piedra como quien dice la ley me muestra el camino pero el que tiene que poner el motor la gasolina y el carro soy yo por eso mismo la ley no es no es perfecta ni tampoco suficiente y si la ley no es perfecta ni es suficiente ahora viene el tercer punto acuerde eso perfecto no viene la bendición y aquí por eso tenemos aquí esta otra palabra que dice casi no se alcanza a ver pero lo que dice es denun entonces la ley que debía ser una gran bendición para mí se convierte en realidad en una que en una maldición en una denuncia permanente entonces la ley se convierte en una denuncia permanente es como la persona que por ejemplo tiene un vicio o la persona que está en una relación de adulterio piensa tú en un adúltero que tiene su relación tan bien pero tan bien camuflada que realmente nadie parece darse cuenta y él llega a su casa y él ve el amor de su esposa que trata de agradarle y de hacerle feliz y le dice esta esposa amorosa le dice mira amor te preparé esto porque sé que te gusta y los hijos salen a abrazarlo papi 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 y este hombre recibe esos abrazos y él sabe que su corazón está afuera está con otra persona y él sabe que esa mujer que es su legítima esposa le está entregando todo le entregó su juventud su cuerpo su talento su tiempo y él ve a esa mujer pero su deseo y su corazón están allá entonces que siente esa persona se siente asqueroso se siente denunciado que siente esa persona siente yo soy una porquería yo soy un asco entonces eso es lo que hace la ley la ley termina convirtiéndose en un en una que en una denuncia en una denuncia por favor Gálatas capítulo 4 hoy vamos a entender Gálatas capítulo 4 mis hermanos que dice Gálatas capítulo 4 cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley no le parece rara esa frase rescatar a los que estábamos bajo la ley pero si hemos dicho que la ley es algo sabio y santo porque había que rescatarnos de algo sabio y santo porque será porque esa ley que nadie puede cumplir en realidad se convierte no en bendición sino en denuncia y maldición entonces que significa la frase de Gálatas 4 que Dios nos rescato a los que estábamos bajo la ley que significa esa frase que la ley se nos había convertido en en maldición se nos había convertido en en denuncia entonces una ley que simplemente me acusa una ley que siempre me está diciendo que no doy la talla una ley que me está repitiendo que soy un fracaso una ley que me está anunciando continuamente como Dios me detesta y yo merezco condenación esa es la ley entonces volvamos a nuestro tema cuáles eran los tres grandes principios del fariseísmo que la ley es perfecta no señor la ley no es perfecta la ley de Moisés y por qué no es perfecta porque le falta la dimensión interior no la tiene que la ley es suficiente no señor no es suficiente porque la misma escritura dice que se necesita otra alianza que si cumplimos la ley entonces seremos benditos eso está muy bonito decirlo pero como precisamente no podemos cumplir esa ley entonces somos perpetuamente denunciados perpetua y continuamente denunciados y esa denuncia permanente nos hace vivir en mala conciencia nos hace vivir en mala conciencia el apóstol san pablo describe lo que es vivir en mala conciencia en romanos capítulo 7 al final de romanos capítulo 7 por favor búsquelo rápidamente para que digamos los versículos porque es que no es todo el capítulo 7 es el final de romanos capítulo 7 donde el dice no entiendo mi proceder eso aparece siempre con un subtítulo en las biblias es el final del capítulo 7 pero a mi los versículos no se me quedan tanto capítulo 1 aparte dice el 21 lea el 21 por favor eso es puede ser desde ahí desde el 21 y en que versículo termina el capítulo 7 por favor hermano eso dejen sus apuntes romanos 7 del 21 al 25 ahí está el drama de la ley ahí está la denuncia permanente de la ley sabe una cosa esto para mi es muy impresionante porque eso es exactamente lo que usted encuentra en las personas que se han dedicado por ejemplo a los negocios ilícitos usted recuerde las expresiones de este jefe terrorista que tenía las FARC que murió hace unos años en un ataque del ejército un hombre conocido como el mono Jojoy usted sabe lo que decía el mono Jojoy él decía a mi me pegan un pepazo me matan a mi me pegan un pepazo yo creo que no llego a los 40 cuando cumplió 40 años y no lo habían matado dijo de aquí en adelante es ganancia murió a los 40 y pico años el llamado mono Jojoy que era el jefe de operaciones militares de las FARC murió a los 40 y tantos años entonces fíjate la manera como él hablaba de sí mismo él hablaba de sí mismo lo digo con respeto y es una persona por la que yo he obrado por su eterno descanso porque odio no debemos tener pero fíjate el lenguaje del lenguaje de él cuál era soy un maldito o sea a mí un día me matan y muero como una rata ese era el lenguaje del mono Jojoy yo muero como una rata cualquier momento me agarran y me matan y me acabo entonces la persona que vive en el pecado vive así vive en la en la perpetua autodenuncia vive en la conciencia de que es un fracasado vive en la conciencia de que su vida no sirvió vive por lo tanto en la conciencia de que es un incoherente que no merece nada y en realidad si lo miramos desde el punto de vista teológico vive preparándose para el infierno da escalofrío decirlo pero vive preparándose para el infierno entonces cuando San Pablo dice en Galatas capítulo 4 que Dios nos ha sacado por Cristo de la maldición de la ley a que se refiere no es que la ley en sí misma sea mala sino que como la aplicación coherente de la ley es algo que está más allá de nuestras fuerzas es algo que nos trasciende y que nos supera porque la ley es exterior porque la ley no es suficiente entonces como eso nos supera como eso es más grande que nosotros como terminamos viviendo en mala conciencia Romanos 7 del 21 al 25 no entiendo mi proceder eso es así es como uno termina viviendo entonces mis hermanos ahí tenemos el drama del fariseísmo resumamos resumamos porque el tiempo se nos acabó Dios mío esto se acabó no alcanzamos la sesión de preguntas ahora tendremos que hacer algo al respecto entonces resumamos se acabó el tiempo mire que es lo que propone el fariseísmo el fariseísmo se apoya en tres principios lo que propone el fariseísmo es que el cumplimiento de la ley traerá el reino de Dios cuáles son los principios del fariseísmo que la ley es perfecta que la ley es suficiente y que si todos cumplimos la ley vendrá la bendición y para ellos vendrá la bendición significa le vamos a dar una patadota a los desgraciados romanos se van esos paganos incircuncisos y Dios muestra su gloria como en tiempos de David eso era lo que significaba para ellos eso era el reino de Dios para ellos pero esos tres principios del fariseísmo hemos demostrado que estaban equivocados la ley no es perfecta en el sentido de que no es interior la ley no es suficiente porque los mismos profetas anunciaron una nueva alianza y si es verdad que cumpliendo la ley podríamos alcanzar bendición en el estado de la sola ley en el estado de la sola ley nosotros quedamos en perpetua denuncia y en experiencia continua de maldición ese es el triste callejón sin salida eso se llama el callejón sin salida del fariseísmo pero también esto nos ha enseñado porque los fariseos detestaban a Cristo como los fariseos necesitaban que todo el mundo cumpliera la ley que Cristo llegara con una propuesta distinta quiere decir que Cristo les quitaba a sus discípulos a los cuales amaban no por amarlos a ellos sino porque veían en ellos precisamente una grandeza de su propio proyecto cuando Cristo les quita a los discípulos ellos ven Cristo se está llevando el reino de Dios pero como Cristo hacía milagros tan espectaculares como Cristo tenía una elocuencia a la que nadie podía responder como Cristo no caía en ninguna de las trampas que ellos le tendieron entonces ellos se rompen la cabeza y dicen pero porque él tiene tanto poder y finalmente uno de ellos propuso una solución lo que pasa es que ese Cristo está poseído por el príncipe de los demonios Cristo tiene a Belsebú ahí metido Cristo es un endemoniado porque llamaban a Cristo endemoniado porque Cristo se está oponiendo a que la gente toda la gente practique la ley para que llegue el reino de Dios entonces Cristo según los fariseos era un impostor y era un endemoniado y por eso había que acabar con Cristo esa era la lógica de los fariseos mis amigos yo quisiera terminar en algo que no fuera este momento escalofriante pero nos toca terminar aquí nos toca terminar aquí y ese era Pablo ese era Pablo eso era lo que él pensaba a partir de aquí tenemos que plantearnos entonces ¿cómo fue la conversión de San Pablo? mis hermanos no se pierdan el próximo capítulo ahora podremos ver en qué consiste la conversión de San Pablo hay que mirarlo a partir de aquí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque el cielo la energía y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo también a partir de aquí